¿Qué es el día de la localidad? Con Sebastián, que la verdad que es un trabajador, y Ana Paula, que es la secretaria de la ministra, que realmente la representan bien. Hemos trabajado la articulación del programa Detectar, un programa importantísimo que está llevando en adelante una política pública. Ha estado la provincia, que aparte de lo que es el COVID, que fue lo que nos atacó a todos durante este año, puntualmente desembarcar con el Detectar, que hace control de HIV, hace hisopado, hace vacunación. Casualmente recién le estaba diciendo a la ministra que acá en Barrio Mitre, que es donde está hoy el Detectar, mañana se va a trasladar a la localidad de Pavón y también el equipo médico va a abarcar el rincón de Pavón. O sea que mañana, ya con el día de hoy, mañana nos quedan cubiertos los tres barrios. Hoy de los seis hisopados que se hicieron, dos dieron positivos. Así que por ahí, bueno, un poco que también los que tenían síntomas se pudieron hacer y eso corta un poco la propagación de lo que es el virus. Importantísimo porque salieron los promotores casa por casa, más allá del trabajo que viene haciendo el sistema de salud nuestro de hace muchísimos años. Importantísimo. Y también el acompañamiento de que los centros de salud, los barrios nuestros han crecido. Los centros de salud, tanto el de Mitre como el de Casco Histórico han quedado chicos. Y bueno, la provincia, a través del gobernador Omar Perotti, nos ha acompañado en los dos lugares para hacer la ampliación de los dos centros de salud. Así que eso también muestra la idea de no solamente acompañarnos con lo que fue el COVID, acompañarnos con todo lo que fue la pandemia, sino de en adelante poner una mirada importante para lo que son los desarrollos de los centros de salud. Nosotros, como ustedes saben, Pavón tiene tres barrios en forma distante y no nos pareció nunca bien que la gente se traslade de un barrio para el otro. Entonces, obviamente, tenemos dos centros de salud. Este año vamos a presentar la construcción de un centro de salud en un barrio de Juan de Pavón, que es un barrio, Sonia, que está creciendo ahora, que la comuna llevó adelante una política de tierra que es, a la gente de nuestra localidad, a través del acceso a la tierra se le pudo vender tierra. Es un barrio que va a crecer y que ya amerita, hoy estamos alquilando una casa, amerita que el centro de salud se construya. Y bueno, sabemos que por la política que lleva adelante tanto el gobernador como el ministerio va a ser de compañía. Y bueno, realmente nos sentimos contenidos, acompañados, he charlado algunas cosas que Danisa como coordinador no había planteado y rápidamente su secretaria y la ministra se pusieron en marcha. Así que me parece que la salud es un tema que no distingue colores políticos, la salud es un tema que no distingue de presiones ni de grietas. Y me parece que la ministra lo que está haciendo y el gobernador es llegarle a todos sin distinciones de colores políticos. Y me parece que eso da un mensaje claro de cómo se viene manejando. Gracias. 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 Gracias.